El Consejo General del Instituto Nacional Electoral, los integrantes de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, UCOPO, del Congreso local sostuvieron un encuentro en el que acordaron que la elección extraordinaria para elegir gobernador en Puebla se realizará el próximo 2 de junio. Gabriel Viestro Medinilla, presidente de la UCOPO, explicó que en la reunión con Ciro Murayama Rendón y Pamela San Martín, consejeros del INE, hubo varios acuerdos, entre los cuales el principal fue adecuar el día de la jornada electoral y una fecha posible para la toma de protesta. Ahora, hubo varios acuerdos, se va a hacer una mesa de trabajo y uno de los puntos principales es la adecuación de la elección, del día de la jornada electoral para el día 2 de junio y una fecha tentativa para la toma de protesta sería el 1 de agosto. Viestro Minilla indicó que debe ser al INE quien se encargue de realizar los comicios debido a que el Instituto Electoral del Estado no cuenta con la confianza suficiente para realizar el proceso electoral extraordinario debido a que el año pasado fue cuestionado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, TEPJF, según el Heraldo de México. Por su parte, Rocío García Olmedo, coordinadora de la bancada del Partido Revolucionario Institucional en el Congreso local, precisó que todavía no se establecen fechas para los periodos de pre-campaña y campaña con el que contarán los candidatos. Los consejeros de la Dinaméxica se reunieron con diputados de las diferentes bancadas de la Asistieron. Arroba regolmedo, arroba armandoga26, arroba monicalchavez, arroba monica barra baja rdv así como el presidente del poder legislativo, arroba viestropic.twitter.com barra fzx2rfk5qrh. H. Congreso de Puebla, arroba congresopue, januari 26, 2019 García Olmedo comentó en entrevista telefónica que será en los próximos dos días cuando determinen si los candidatos a la gubernatura de Puebla contarán con 30 o 60 días para realizar sus campañas electorales, y agregó que podrían votar el acuerdo el próximo miércoles. La priista dijo que los coordinadores de las fuerzas políticas en el Congreso acordaron que las elecciones extraordinarias de gobernador de Puebla se realicen al mismo tiempo que los comicios locales en otros cinco estados, así como en los cinco consejos municipales de Puebla. Con información del Sol de Tijuana, el Heraldo de México y eConsultaFoto, tomada de la cuenta de Twitter de Armando García Bendaño, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook. Comentarios Powered by Facebook.